hola hermanos bienvenidos a esta nueva transmisión de palabra viva en meditación y pues muchos de ustedes se han de preguntar ella es una nueva cara y pues me presento yo soy gabriela fonseca muchos me conocen como gaby y el día de hoy estoy bien feliz de poder acompañarlos desde este lado de la pantalla y pues no les miento si tengo un poco de nervio verdad pero mi alegría y la bendición de poder estar acá sobrepasa cualquier miedo que tengo en este momento y el día de hoy en mi primera transmisión tengo la dicha de poder estar acompañada de mi hermana marlen hola marlen qué tal está hola a mí hola gabriela para mí es un placer mi niña poder trabajar contigo por primera vez es algo hermoso porque aparte de qué hermoso nombre tienes igual pues es de bastante felicidad para mí poder estar el día de hoy con usted y por eso en este momento hermano comparta el link si nos está acompañando desde facebook o desde youtube con cualquier persona que tenga al lado si tiene a sus papás si tiene a sus hijos si tiene algún amigo pues compártase lo que nadie se quede sin poder recibir la palabra del señor y por eso en este momento vamos a orarle al espíritu santo vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al espíritu santo que en este momento se derrame sobre nuestra hermana marlen se derrame sobre nuestros hogares para que podamos recibir verdaderamente su palabra y que cada palabra que el día de hoy nuestra hermana marlen nos dé verdaderamente entre en nuestros corazones espíritu santo en este momento pedimos que tú derrames tu presencia sobre cada uno de nosotros sobre nuestra hermana marlen y sobre todas las personas que nos están viendo desde sus hogares derrámate sobre ella para que el día de hoy seas tú el que está hablando por medio de ella derrámate sobre todos nuestros hermanos para que nos acompañen en todo momento y que el día de hoy podamos llevar aunque sea una semillita dentro de nuestros corazones te pedimos que te quedes junto a nosotros en todo momento y que no nos deje solos espíritu santo amén y la dejo hermana marlen para que usted arranque muchas gracias mi querida gaby monte decía al inicio un placer enorme poder estar contigo y pero sobre todo compartir estos medios preciosos que el señor nos regala para poder compartir como tú decías en medio de esa oración lanzar esa semillita a cada uno de los que nos mira a cada uno de los que nos escucha hoy un tema hermoso la sierva del señor maría imagínense qué hermoso ese tema la sierva del señor maría quien más que la virgen maría para hacer la sierva del señor todos sabemos que ella verdad cuando inició cuando se preparó mejor dicho para para ese encuentro con el señor y al tener el encuentro con el señor ella la palabra que dijo aquí la esclava del señor hágase en mí según su palabra pero qué bonito verdad pero en estos días de preparación para el gran evento sabemos que ya nos acercamos a la navidad ese gran evento en el cual nosotros eh contemplamos y nos preparamos con la santísima virgen para aquel primer adviento cuando escuchó al ángel gabriel la virgen aquella primera voz hermosa que nos dijo que le dijo a ella vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre jesús eso lo podemos encontrar en lucas en el evangelio de lucas en el capítulo 1 en el versículo 31 y le dijo vas a dar a luz a un hijo a un niño al que pondrás por nombre jesús en otras versiones dice le pondrás por nombre emmanuel que quiere decir dios con nosotros la vida era una mujer pequeña pero a pesar de ser una mujer de pequeña edad era grande en sabiduría grande en luz grande en prudencia en humildad y qué bonito porque la actitud de la virgen maría es la escucha a la a la voz de dios esa escucha a la voz de dios eh pensando que que me quiere decir el señor con este saludo a través del ángel verdad esa actitud el ángel no tuvo que evitarle a la virgen maría no tuvo que decirle maría maría ven pronto no solo le susurró al oído y le dijo vas a quedar embarazada y ella se preparó desde mucho más antes la virgen maría estaba preparada nosotros sabemos cuál fue todo eso dónde estuvo ella dónde estudió ella dónde estuvo con quiénes estuvo y qué les enseñaron verdad entonces ella tuvo ella a ella no tuvieron que gritarle a ella no tuvieron que llamarla muchas veces a la puerta abre maría abre maría aquí está y aquí estoy no sino que lo que hizo fue que que escuchó escuchó el susurro del señor el ángel irrumpió en la presencia de la virgen maría a ese susurro maría estaba tranquila sentada posiblemente nuestra virgen maría estaba barriendo haciendo la casa limpiando la casa estaba haciendo tantas cosas pero más sin embargo ella estaba cumpliendo con sus obligaciones pero siempre atenta a la voz del señor atenta a lo que el señor quería decir así como cuando nosotros nos levantamos y estamos atentos a un cantar de los pájaros al ver las flores y a través de las flores nosotros podemos ver que a través de los colores el señor nos habla nos dice cosas hermosas pues así estaba la virgen maría más atenta que nosotros más atenta que nosotros siempre dispuesta siempre cumpliendo con la voluntad del señor pero el adviento de la virgen maría o sea esa espera de la virgen maría no se quedaba ahí sentada claro que no miren qué bonito porque la virgen maría no sólo estaba en su casa ella de hacendosa verdad ahí trabajando no y que nos dice en lucas lucas 1 39 al 48 en el capítulo 1 en el versículo 39 al 48 y nos dice por esos días maría partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de judá entró en la casa de sacarías y saludó a isabel al oír y saber su saludo el niño dio saltos en su vientre isabel se llenó del espíritu santo y exclamó en alta voz bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre como he merecido yo que venga a mí la madre de mi señor apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de alegría y en mis entrañas dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplía la promesa del señor maría dijo entonces celebra toda la gran mi alma la grandeza del señor y mi espíritu se alegra en dios que me están palabra del señor gloria a ti señor jesús que bonito vemos que maría no se queda sentada no se quedó contemplando el gran privilegio que ella tenía de que de ser la madre de dios de ser la cuna donde se iba a anidar aquel hermoso niño el rey de reyes y señor de señores vemos que maría no se quedó sentada sino que en su al viento en su embarazo que hizo se fue en camino hacia dónde hacia ayudar a alguien que la necesitaba nos ponemos en camino nosotros cuando alguien nos necesita la verdad que esa pregunta es la que nos debemos de hacer cada momento cada instante ser como la virgen maría verdad una mujer sabemos que se fue corriendo a ver qué pasaba con isabel porque ella ya sabía lo que estaba pasando en ese adviento verdad por ponerse en camino hacia él hacia hay carín el pueblo de saber ayudar en todas sus necesidades ella también estaba embarazada más sin embargo dejó todo se puso a la ayuda al encuentro del que la necesitaba quien la necesitaba la necesitaba y saber y saber una anciana ya y más sin embargo el señor le había dado la oportunidad de poder quedar embarazada cuál es el adviento de la sierva del señor de la virgen maría está marcado en tres grandes virtudes las virtudes que usted y yo hermanito conocemos la virtud de la fe la esperanza y la caridad ahí está el adviento de la virgen maría la esperanza y la caridad fe para creer que su hijo sería llamado hijo del altísimo era una gran fe la que la virgen maría tenía de saber de que aquello que el ángel le había dicho que dios a través del ángel le había dicho se iba a sembrar en su vientre aunque para ella sabemos que dijo que se asustó claro cualquiera se asusta si le dan una noticia como eso estás embarazada maría pero y cómo si yo no he tenido relaciones con un hombre más sin embargo ella se quedó callada la fe de la virgen maría es la única medida para abrazar no sólo el propio misterio sino el de su hijo un puro un don dios que le ha dado no para su gozo la exaltación sino para el bien de todos mire qué hermoso ella sabía que aquello que ella tenía en su vientre que estaba creciendo en su vientre no sólo era para exaltación de ella sino para el bien de todos para el bien de la humanidad para el bien suyo hermano para el bien mío la virgen maría dijo sí a ese adviento a esa preparación para que todos nosotros fuéramos salvos san agustín me encanta esta frase de san agustín que nos dice ella concibió primero en su corazón y después en su bien y es cierto porque todo lo que maría escuchaba y que el señor le hablaba ella lo guardaba en su corazón y después del corazón pasó a su vientre primero creyó tuvo fe en lo que la en los profetas decía que iba a haber una una joven virgen pues ella fue la elegida para ser la madre de dios porque decimos la esperanza porque en la espera es una actitud una actitud en en tener esperanza esperar o aguardar es anhelar al que aquel de que nuestra fe nuestra esperanza y nuestro amor es fe sabíamos que porque esa esperanza ya sabía algún día va a haber una mujer pero no sabía ella que iba a ser la elegida la madre de dios guardaba esa esperanza en su corazón en su mente y en su alma la espera o sea el viento se refiere a un encuentro con el amado ella esperaba con aquel anhelo hermoso como la novia espera su novio cuando está enamorado de ella cuando está enamorada de ella así esperaba maría al precioso al rey de reyes y señor de señor por esa que oración que dice bendita sea tu pureza y eternamente los sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza como no se iba a enamorar al señor de esa criatura tan hermosa como es la virgen maría se recreaba en la grandeza en la humildad en la sencillez de la sierva del señor maría espera que con gracia de dios podría ser esposa y virgen fíjense bien ella dijo pero voy a quedar voy a defraudar a jose voy a cómo voy a hacer con jose imagínese usted imagínese imagino yo cómo iba a ser ella se preocupaba por jose más sin embargo el señor todo todo tenía ese adviento esa espera estaba bien ya realizada bien anteriormente preparada porque porque sabía que le iba a dar un esposo que la iba a cuidar iba a iba a ser anegado con ella iba a estar siempre en su ayuda entonces ella sabía de que formaría una pareja perfecta para que fuera el hijo de jose también la fortaleció para confirmar que podría unirse en su vida al ser verdadera esposa y mantenerse siempre bien sabemos que la virgen maría fue siempre virgen la llena de gracia la inmaculada ella siempre estuvo la virgen la perfecta por eso el señor se la llevó en cuerpo y alma porque no podía dejar a su mamita que se quedara aquí sola verdad entonces vemos como la virgen maría nos enseña cómo esperar ese adviento esperarlo como esperamos al amado esperarlo como esperamos al rey de reyes con los brazos abiertos no debemos de quedarnos con los brazos cerrados no debemos de siempre estar a la espera como aquellas vírgenes también estuvieron a la espera ella pudo contarle todo a su esposo san jose qué bonito la prudencia de la virgen maría pudo contarle todo fíjate que esto y esto me pasó más sin embargo ella esperó esperó ese adviento no fue ella la que se lo dijo sino por medio del ángel también a san jose el ángel le susurró al oído y le dijo que no tuviera miedo de llevarse a maría a su casa porque lo que ella tenía en su vientre era el hijo de dios verdad el hijo de dios altísimo qué bonito qué bonito la espera de maría el adviento de maría es una preparación para que para el sufrimiento para el rechazo para el establo para la pobreza para el martirio de los niños para la huida a egipto para la pérdida del niño jesús en el templo para la separación en la hora de entrar en su vida pública para que el adviento de maría para prepararla para el camino a la cruz para esperar la resurrección y luego tener fe y confianza en que él la iba a levantar la virgen maría siempre nos enseña cosas hermosas espero hermanitos que esta venida este próximo acontecimiento hermoso que viene que viene esa navidad donde esperamos con ansia hagamos lo mismo con nuestra madre santísima abrir nuestros brazos hacia el señor y entregarnos completamente a él que el señor me los bendiga vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle a nuestra madre santísima madre maría madre de amor y de bondad en esta preciosa tarde noche día queremos de decirte mamita linda que tú eres la negada del ejemplo por excelencia enséñanos a abrir nuestros brazos y a decirte mamita linda aquí estamos así como tú le dijiste al ángel gabriel aquí está la esclava del señor hoy nosotros queremos también decirte a ti aquí estamos tus hijos acompáñanos guíanos para poder seguir los pasos de tu amado todo esto en el nombre poderoso de dios amén del padre del hijo del espíritu amén he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y pues qué hermosas estas palabras ya que muestran la valentía muestran la fe que tuvo la virgen maría cuando vino el ángel gabriel para y ella dijo que si dijo que si en ese momento no importa la situación ella tuvo esa valentía de poder decirle que sí al señor y abrirle su corazón y las puertas y por eso mismo en este adviento nosotros deberíamos de tomar ese ejemplo de la virgen maría y deberíamos de pararnos deberíamos de preguntarnos estado sentado mucho tiempo que pueda hacer en este adviento para poder levantarme y hay tantas cosas que podemos hacer hermanos para poder seguir ese ejemplo de la virgen maría podemos ir a misa podemos ayudar a nuestro hermano este este aliento de verdad no tenemos excusa ninguno de nosotros para seguir sentados este adviento va a ser un adviento diferente y desde el día de hoy podemos pensar que podemos hacer para poder vivir este adviento de una manera diferente y con esto nos despedimos hermana marlen y a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde allá verdad fue bueno estar por primera vez aquí con usted y hermanos nos seguimos viendo verdad no se dejen de conectar síganos acompañándonos desde sus hogares y a la próxima inviten a sus amigos pongan por el whatsapp y piense que hoy estuvo bien bonito lo que aprendí para que ninguna persona se quede sin la palabra del señor y antes de irnos le entregamos esta rosa tan bonita a la virgen maría en este tiempo dedicado a ella y por eso decimos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y con esta nos despedimos hermanos hasta la próxima bendiciones y